El canciller estaba haciendo uso de la palabra. Luego de la votación, porque ya eso lo vamos a ahondar, se necesitaban 18 votos para aprobar este documento de la OEA, de la Asamblea, para que Venezuela o el gobierno venezolano muestre las actas que consagraban al señor Nicolás Maduro. Una resolución, un petitorio, digamos. Sí, un petitorio. Se necesitaban 18 votos, solo se llegó a 17. Y luego de la votación y la frustrada presentación de este documento, bueno, se produce esta declaración del señor canciller peruano con unos gritos en la sala, ¿no? La verdad que ha sido una participación interesante, apasionada, reiteramos, porque, por ejemplo, generó también reacciones positivas, generó aplausos el canciller peruano al defender lo, podríamos decir, que concierne a la democracia, a las elecciones limpias. Vamos a ver un primer momento, estamos empezando el Buenas, pero mira lo que pasó hace instantes en Estados Unidos. Los países de América tocan el tema de Venezuela, le piden al gobierno de Maduro, no en mayoría, no ni siquiera logrando un texto, logrando un acuerdo, pero esta fue la parte inicial de la participación del canciller peruano, el señor Javier González Olaechea. Vamos a verlo y después comentamos, estamos empezando con esto el Buenas. Ahora bien, yo me pregunto si acaso nosotros no leemos los presentes, los ausentes y quienes han abstenido los periódicos de hace cuatro, cinco o siete años, no sabemos de la existencia del señor Leopoldo López, hace dos o tres años perseguido y teniendo que vivir en el exterior para no sufrir carcelería. ¿Acaso no sabemos que la señora Corina Machado, el señor Edmundo Gorsales, el verdadero legítimo presidente electo de Venezuela, no han sido encauzados por el fiscal del régimen para procesarlos y encarcelarlos, intimidarlos? Y entonces, ¿qué decimos los presentes? Los que se han abstenido, los que no están, los que votaron en contra, ¿van a descalificar la misión técnica de la propia organización que nos convoca o que hemos convocado varios países? Me pregunto si esto es aceptable. El mundo entero y nuestros ciudadanos, quiero que lo sepan todos, reclaman y aspiraban una democracia libre. Bueno, claro, parte de la intervención del canciller peruano, para marcar bien el contexto que tú explicabas, Santiago, esto fue después de la votación. Entonces, el canciller del Perú, como tú señalabas de manera ardorosa, defendía la postura que él apoyaba, es decir, que se apruebe este documento pidiendo a la Venezuela o al gobierno venezolano que presente las actas que acreditaban el triunfo en las urnas del señor Nicolás Maduro, que ha sido consagrado presidente electo por el Consejo Nacional Electoral. Entonces, el canciller ahí muestra un poco su fastidio. Incluso señalando al propio secretario general de la OEA, al señor Almagro, porque lo que decía el canciller es el comunicado que saca la Secretaría General de la OEA no tiene la misma fuerza que el documento que estamos aprobando hoy. En otras palabras, dice, si el señor Almagro ha tenido argumentos más fuertes contra Venezuela, ¿por qué no los plasmamos en la declaración que hemos votado hoy? Y eso parecía reclamar también el canciller, pero señalando de dedo. Sí, claro, ¿quiénes son los que se subieron? No.